y bueno amigos aquí mostrándoles que voy a hacer la remodelación de mi baño ya saqué un espejo es como este de aquí lo voy a pintar color palo rosa con gris bueno este es el antes voy a ver si este aparato funciona es para pintar los bordes sin necesidad de utilizar el tape azul esta es la pintura que voy a utilizar si les gusta el color se llama rose stain vamos a poner en la bandeja para empezar a pintar le he puesto una visera para poder poner bien la pintura y no se manche el carro o empiece a regar vamos a ver si funciona sacamos esto y bueno ya puse la pintura voy a empezar mostrando este producto que es para los bordes que se llama edger pro y se ve así este es para poner el palo de la escoba para llegar a sitios más altos voy a empezar por el marco de la puerta para ver si funciona aquí tiene esta esponjita que es como peludita tiene unos pelitos muy pequeñitos entonces lo voy a agarrar de aquí la paso por la pintura quitamos cualquier exceso que tenga y vamos a ver si funciona empezamos desde aquí y vamos bajando como ven si funcionó me fui hasta más abajo que pude y ahí paré otra cosa tampoco pueden llenar mucho de pintura la esponja porque si no se les va a regar yo traté de hacer la parte de abajo la tuve que limpiar rápido con una toalla porque si se regó para que tengan en cuenta eso también ahora voy a pintar alrededor del cuadro de las ventanas tiene unas dientitas que van rodando no se si las pueden apreciar mire he pintado ya las orillas de la pared porque esta pared del otro lado va a ser color gris también alrededor de la ventana alrededor de la lámpara que va en el baño encima donde está el techo para no pintar el techo también alrededor del espejo alrededor de la puerta alrededor de la puerta y ahora en estas partes altas voy a ver si lo puedo hacer con el palo de la escoba para cargar el cuadro de la esponja lo único que hago es ligeramente hacer así no lo sumerjo porque si no se me va a manchar todo sumerjo las cerdas del cepillo sacudo para quitar cualquier exceso miren como queda la pintura y ahora le voy a poner el palo de la escoba para seguir con las partes de arriba a ver si puedo como pueden ver está más difícil de hacerlo con el palo de la escoba no siento que funciona con el palo de la escoba mejor me voy a subir en una escalera para seguirlo haciendo y bueno vamos a llenar el cuadrito nuevamente de pintura lo que hacemos es que le levantamos para que no se manchen las llantitas que van recorriendo gentilmente metemos las cerditas en la pintura ahí está lleno de pintura y seguimos haciendo las orillas bueno como vieron no tiene un sistema como de cerrar y que se quede estático este cuadradito si no se mueve para los lados entonces no hay como pintar bien entonces voy a seguir haciéndolo como lo estaba haciendo me voy a subir a una escalera y voy a seguir pintando ahora ya empecé a pintar con el rodillo y bueno ya terminé dos paredes rosadas ahora vamos a pintar lo gris y bueno amigos ya acabé de pintar tengo que volver a poner los espejos limpiar y bueno como pueden ver ya coloqué los espejos nuevamente en su lugar volví a poner las decoraciones que tenía ya anteriormente en mi baño compré este set en amazon de mason jars que queda muy bonito con los colores de mi baño y este de aquí para el enjuague bucal lo compré en target que estaba en especial este cuadro ya lo tenía así es como quedó este lado gris del baño este adorno también ya lo tenía aquí en esta pared tenía una barra de aluminio para colgar la toalla pero nunca me gustó voy a poner otra que también la pedí en amazon también compré este adornito que lo encontré en TJ Maxx que es el mismo color del baño y este adorno que ya lo tengo desde que nació mi hija que lo sigo poniendo en el baño ya tiene 20 años me encanta piolín aquí encima del toile tenía esto para poner el papel higiénico este cuadro también lo voy a poner aquí en el baño este también lo voy a colgar y aquí el que me llegó hoy lo vamos a abrir y lo vamos a colgar y bueno así es como viene este toallero le tenemos que poner el tubo y con los mismos tornillos lo vamos a poner en la pared y bueno amigos así es el resultado final del baño este es el toallero aquí decoré unas pequeñas toallas en forma de cortinita y estas solamente van a ser decoración para el baño acá puse el cuadro que les mostré el otro aquí en el área donde que está el mueble de madera y aquí puse las toallas y bueno amigos espero que les guste mi baño y los tips que les di utilizando el cuadradito para pintar los bordes que es el edger gracias por estar pendientes siempre de mi canal nos vemos pronto gracias